Si ya formas parte de tu equipo o pre-equipo en el tenis del CDI, ven a nuestros campamentos intensivos de verano a mejorar tu nivel mientras te diviertes. Este verano, nuestros campamentos intensivos ofrecen el mejor programa para ti. El campo incluye 15 horas de tenis a la semana, 5 horas de actividades u otros deportes, software de análisis de video digital, vamos a hacer trabajo técnico, táctico y mental, preparación para competencia, haremos acondicionamiento físico y tendremos torneos. Los esperamos.